Regreso a mi casa a mi suelo, voy a querer que tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no me casé Ahora tú me dices tú y yo, tú eres de ciencia ¡Cacarillo! Y no vengo, pero es para jugar tú ¡Cacarillo! Yo antes quería y quedan no me dijeron trabajando Me hizo destruyes del hierro y te casabas entero Pero eres una tonta, de la tonta, de la tonta COCO Pero yo te diría y te earlier Pero yo les digo que es un amor que no te essayer Esa tonta era conta, de la tonta ¡Cacarillo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Oh! 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 ¡No me gustan de una cosa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es muy importante! ¡Eso es muy importante! ¡Eso es muy importante! Porque es un gran famoso con el medio tradicional de las fiestas de las bodas que estamos esperando para que las mujeres pues se montan por toda actitud y puestan a correr a los muchachos. ¡La vida va a la mano de las mujeres! ¡Ah, sí! Los mujeres solicitamos la presencia de dos señoras con la espalda grande, por favor. Dos hombres que estén fuertes también, guapos como acá, mi compañero. ¡Sí, guapos! ¡Guapos! ¡Guapos! ¡Guapo! ¡Guapo! Sí, como nos solicitamos la presencia de dos hombres, dos mujeres para sostener a los novios. Las sillas ya llegaron, sin que las tibiéramos, pero ya llegaron. Las muchachas guapas de esta noche, las que guste pasar a hacer una pista tendrán derecho a participar por el ramo si no pasan ni se formen para el ramo porque la van a sacar. Ni al pastel al rato. Ni a la mesa de dulces. Ni a la mesa de dulces. Ni a la mesa de dulces. Ah, ya de la mesa de dulces, ¿sí? ¿Usted también va a pasar? Sí, también va a pasar. Eh, ya casi, hay que hacer una mesa de dulces, de churros acá de ese lado, muchachos o la señora. Los niños, los niños no se van a agarrar. No van a empujarse, por favor. Todas las mujeres en ese momento quieran amajar la barriguita. Vénganse a correr, muchachas. Todas las mujeres en esta noche, vénganse a correr porque van a las camitas. Dicen que no, que ahorita está bien, porque tal, tal, la amiga hace un poco. Oye, no hay mujeres. ¡Arriba las mujeres! No hay mujeres. 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 Todas las mujeres, ya son todas las mujeres, que ahora son muy poquitas, muchachas. Si le estorba el tacón, aviéntelo para afuera. Si es del 7, me lo pasa porque de ese punto calza mi mujer. Eso. Está patona la vieja. Ande, güey. Con razón. ¿Sale Pescovare? Ya más o menos andan bien. Ya están listas las mujeres. Las muchachas. Están platicando. Si no se cae la de atrás, no vale, eh. Están platicando de casos de la vida real, eh. A ver, mujeres. ¡Arriba las mujeres! No, hombre, qué bárbaro. ¡Arriba las señoritas! No, ahora sí, sí. Tijera, la verdad. Oh, qué bárbaro. Este año 2021 les hizo daño. La que no grite, le huele la boca a chorizo con cebolla, con frijolitos y unas casas. Ay, 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 se me tocó. La que no grite, le huele la boca a cebolla. ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Pero si se da la gracia en las mujeres. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Eres, zapaté, zapaté! No lo hicimos conmigo, no lo hicimos conmigo. Buenas noches, aquí andan en el intermedio de Capayalén. ¡Sí, cómo va! ¡No, me estaba zapateando, no voy a dar! ¡Vale! ¡Jajaja! ¡Ha dicho un cable que se le mueve el guillermo! ¡Sí, ahí está! Ahí está el culpable. ¡No, la gente está mirando, eh! No me hablan así como quien va a saber. ¡Vale, déjame el zapatele! ¡A la verdad, otro zapatele! ¡Lo creo que es el guarache, no voy a dejar! ¡Vale, déjame el zapatele! ¡Sí, cómo va! ¡Vale, déjame el zapatele! ¡Vale, déjame el zapatele! ¡Hoy, déjame el zapatele! ¡Vale! ¡Vale, déjame el zapatele! ¡No, lado, lado! ¡Vale, déjame el zapatele! ¡No, lado, lado, mandó! ¡No, lado, 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 lado! ¡No dice tío油 el zapatele, molesto! ¡Vale, déjame la espécie de чувств! Mujeres, zapateos, que pierdan el glamour. Todavía vendan peras por eso, ¿no? ¿Qué va a dar mujeres, eh? Hasta parece que rentan el vestido. No, si quieren mover, ¿eh? Felicidades a las mujeres, que va a dar un saludo especial. El amor se lo que hace con ellos. No hay como la víbora corrida, para que se despoja el equipo romano. Para que se caiga la de atrás. Sí, para que nos riamos todos. Sí, es lo clásico. Invitamos la víbora de amar de los hombres. Pero eso sí que corran, compadre. Sí, que corran, machí, para que tomen al novio. Agárrenlo fuerte, está chiquito, lo van a hacer pedazo. Con razón hay cuatro aquí. Yo pensé que traían sangre a las amigas porque les robó a la señora. Sí, yo pensé que iban a llegar y presta. Invitamos la presencia de todos los hombres, porque en esta noche de este lado, mujeres, mujeres, ¿hay o no hay hombres? Ni mujeres, ¿eh? Ni mujeres. Vale, está bien abajo. Los de sombrero y de botas, ¿dónde están, pues? ¿Nomás por traer sombrero o qué? Sí, cómo no. A ver, al muchacho que corra más recién le vamos a regalar internet gratis. Sí, la promoción. ¿Mande? Sí, cómo no. O sea, pateado. Ah, mami, usted corra. Pero se agarre de la mano, si no me vale. Ya, ya, ya ve por no hacer ejercicio. Ya le pesó la barriga. Ya son, ya son todos. Ya. Pero le vamos a patear duro hasta que saque el polvo, ¿eh? Pero da para aquel lado y regrese. Igual y a mí. La vibra. Acá dicen que la vibra la va a ver. Le echamos la vibra. La vibra. Ya está. Ahora, ¿usted va a ser punta? Los da la misma chispa, que se caiga en la casa y nos riemos todos. Si no se cae, no vale. A ver, dice que el padrino de la banda dice que la vibra. La vibra. La vibra. Vámonos. Dicen que si no se cae, uno va a ser y se vuelve borracho el vato. Y zapateamos porque no tiene la novia que tomen a semar los pozos. Y se acaba de casar, se va a quedar yo de tan pronto. Ok, vamos. Vamos a sacar la mitad y la mitad, muchachos. La mitad y la mitad, ¿sale? La mitad zapateamos y luego se agarra en la mano como las muchachas se corren. ¿sale? Vamos, petición de los nombres. Petición de los nombres. Vamos, una bonita dice. Los meseros. Los meseros también se van a que pasen. Hombres, meseros, pasenle. Los meseros. Los meseros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 vamos a hacer el baile de los billetes es lo que a mamá me gusta, pero que como no se nos ponen bien los actividades se caen siempre en los gatos es cierto, pero como que entre el que bailo nada, verdad señora, agarra bien por favor se cuba mi compa Isaac yo no se si va a brindar hoy lo vas a brindar, hoy lo vas a brindar ah ok por favor un tequila para la banda si tuviera gracias oye, yo no se si va a ser brindis vamos a jugar a lobo lobo es jugar ya está ya está listo por acá, saludable al instante con todo gusto de las botellas lista las cámaras por ahí se nos usan los amigos los que andan con toda la actitud lista tómenme una foto por favor toma el verdad mira era el autor con la catarata con la catarata gracias saludos ya te digo ya ya están listos por favor no los odios un trozadito porque será la portada de la película esa corbata se parece que está borracho ¿y quién tiene? ¿y quién tiene? ¿y quién tiene? ¿no vas a cambiar? ¿tá agarrando señal? ok y volvemos a la turbina por favor que no vente en el vino a la laotia porque después va a estar bien cociada se fría con la laotia con el dulce si si ok un cruzadito porque en ese momento eso será la portada de la película todos así como una caja el amigo del pobreboca se lo puede quitar si no se lo va a cojar eh vamos y dice a la cuenta de debes copas arriba a la una a las dos y a las tres salud y felicidad les desea familiares y amigos en su saludo del último saludo felicidad gracias compadre yo vi hace ratito a la señora veía la pila de la entrada que llegó con cinco botellas y no la tiene nadie eh a ver si ahorita se desmocha con un centenario cuando menos para el cantante para el del internet si el que pone el internet si si aquí el don capellaneda no hay internet la culpa de ella mira ya se va ya se sale mi compadre que continuamos con él vamos con la partida del pastel nos vamos con la partida del pastel pues ya vi una señora con una escoda un patiador con un cinto y y nada un costal de piedras creo que hay que ir en el matrimonio papá ese se lo va a poner ah jajajajaja sale como no ahora ya ni rancho no son piedras ok sale ya no son cien carazos son piedras de la cabeza carazos de llor ok nos vamos con la bonita a partida del pastel de esta noche en ese momento necesitamos la presencia ofreida alguien que viene la famosa palita o de ruchillo tu no vinitas en la ferie también a la ma denle uno denle otro cinco pesos no lo quiere llaman y feria ahorita estamos cancelados por eso andamos del agua si de hecho estamos en pandemia todos todos engordando otros emplatando los los dos hicimos muy plegadas se lo dice me riego el pantalón de mi sueldo no se no es el el mio ok nos vamos con la famosa a partir del pastel de este momento por ahí ya están jugando ya están en el lugar de conocimiento los esposos porque en ese momento ya recuchí un aritmo o si no te atrevo un puñal a que varios si como no dice la gana con la mano de los dos por favor lo toman de la mano con la mano derecha porque esa es felicidad porque de hoy en adelante todo lo que hay que hacer juntos todo lo que vaya a hacer en la vida por dice a la una a las dos y a las tres el aplauso para los novios por favor y por vida tu compares primero como todo buen caballero primero las damas no si mami icans Hamenn que que está por sí, que todas van como en tres horas ahí, cuando nos pitan. Espían, agármenlos, despidado. Él que está atrás, él que está ahí. Dice, una, eso, dos, tres, ya. Dale mordites, dale mordites. Aunque no que ni te pide, a ver, otra vez. Que le muerda, que le muerda. Bien, ahora el novio, mordida, mordida. Yo digo que no lo viente porque desde allá estoy viendo que el pastel es así. Mejor mordle el de abajo, güey, porque te pachete con ganas. ¡Eso, aplauso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, estamos! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso fue con saña, ese, eso fue con coraje. Fíjate, lo poco bien feo, mal odio. De hoy en adelante, el pastel se disfruta más por la nariz. Sí. De los niños, es hora de formarse los niños. El niño que no se forma la cuenta de tres atrás de las bocinas no le van a dar pastel. A la una, a las dos. El niño que... No, no, no. Ah, es que ya no han visto, ya se lo sabe. No, no, no. Se nos pasa algo, continuamos. Ya con la música. ¿Sabe? Está bien, vamos. ¿Tu padre? Hoy me reclamaron por venir a ver. ¡Eso, yo me reclamaron por venir a ver! ¡Eso, yo me reclamaron por venir a ver! ¡Eso, yo me reclamaron por venir a ver! Pantelar, de ser los hombres que no tendrán No es el reloj, no es el hogar No me da que tú no existirá 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 No se va seguro, no creo que la verdad No se va seguro, no creo que la verdad No se va seguro, no creo que la verdad No siempre hay que hacer, no creo que la verdad No paga la sinpa y no estaré presente Ya sabes lo que es más No es lo que te pide, no te digas perdiente No soy yo, sabía, no voy a evitar No hay un asustación de la verdad Ya sabes lo que es para la verdad No soy yo, sabía, no creo que la verdad No es lo que es más que la verdad No es el reloj, no me da que tú no existirá No hay un asustación que las familias No es el House No voy a evitar No es el juez, no sueldo No es el reloj 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 Por qué ha sido Dios No uncomerar Me dan las penas, las estrellas arriba Y por encima, mi pobre corazón Triste y cansado, sola estrella de la muerte Por el momento tiempo, mi vida sirvió Y por encima, mi vida sirvió La larga de su tradición Que no quiero, con tu alma Como la larga de mi corazón Me doy muy lejos Oye, la larga de mi corazón